¡Vamos a hacer crepes! ¡Wow! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy vamos a aprender la receta para hacer crepes. Para hacer ricas crepes necesitaremos un montón de cosas. Un bol grande, un vaso para medir, un batidor, una sartén de crepes y una espátula de madera. Para hacer unas 10 crepes necesitas 250 gramos de harina, 3 huevos, medio litro de leche, un sobre de azúcar de vainilla, dos cucharadas soperas de azúcar, un pellizco de sal y aceite. Antes de empezar voy a lavarme las manos con jabón. ¡Ahora sí ya podemos empezar! Primero hay que echar los 250 gramos de harina en el bol, junto con las dos cucharadas de azúcar, el sobre de azúcar de vainilla y el pellizco de sal. Ahora mezclalo todo con el batidor y haz un agujerito en el centro. ¡Así! Echa los 3 huevos en medio del agujero y mézclalo bien con cuidado con el batidor. Empieza a verter el medio litro de leche poco a poco en el bol, mientras sigues mezclándolo para que no queden grumitos. ¡Ah, muy bien! ¡La mezcla ha quedado estupenda! ¡Mamá! ¡Puedes venir para hacer las crepes, por fin! Pídele a un adulto que eche aceite en la sartén y que encienda el fuego antes de echar la mezcla. Luego vierte una cucharada grande en la sartén. Deja que se haga durante un minuto y luego dale la vuelta con la espátula de madera. ¡Guau! ¡Mamá, mamá! ¡Puedo hacerlo yo también! ¡Te prometo que iré con mucho cuidado! Es importante que si quieres intentarlo te asegures de que la sartén ya se haya enfriado. ¡Ups! Pues ya está. Unas crepes riquísimas para compartir con tus amigos o con tu familia. ¡Ah! Mis crepes favoritas son las de mermelada de fresa. ¿Y a ti? ¿Cómo te gustan más las crepes?